Los ceros están bailando, me tienen que acompañar aquí. Espérame, espérame, espérame. Que tengo varieguita. Te lo mire, métele, métele. Que tengo varieguita. Hoy yo con lechuguita. ¡Mmm! Me acabo de comer al poquito. ¡Muchacha! Bailarina nada más. Por eso nada más un súper certificado. ¿Qué tú crees, Danilo? ¿Los invitamos para allá? Sí. Bueno, chicas, ¿de dónde son? ¿Las tres son de Carolina? ¿De dónde tú eres? Trujillo ¿Y tu nombre es? Yailin Rosa Marín Yailin Rosa Marín Bienvenidas a Gana con Ganas ¿Sabe qué? Vamos a participar por un super premio aquí Y Alex DJ me lo va a decir ¡Dímelo Alex! Se va a llevar señoras y señores Una gafa de realidad virtual Gracias a autoaccesorios Una espectacular gafa de realidad virtual Bueno, las chicas me dicen Productor que una de ellas va a ganar obviamente Pero las que no Que si le podemos dar unos certificados ¿De dónde quieren? La bolera Sí, es buena, ¿verdad que sí? De la bolería en Carolina En Carolina, perdón Se me trajo la lengua ¿Está ahí? ¿Estamos? ¿Estamos set? Pero son buenas A patear duro Así que esto es sencillo Vamos a tratar de tumbar todos los pinos posibles Pero dándole patada a este balón ¿Ok? ¿Tienen cuánto tiempo? Tienen 15 segundos en pantalla Así que esto es sin pena ¡Aplá! ¡Aplá! ¿Ok? Así que arrancamos contigo Y la primera patada En 3 2 1 ¡Vámonos! Ahora sí Bueno, espérate, espérate Para, para, para Dame pieza otra pieza Fue mi error Fue mi error Lo voy a decir rapidito En 3 2 1 ¡Vámonos! Ahora es que Muy bien, muy bien Por una capa virtual Gracias Autoaccesorios de Puerto Rico Es una empresa líder En la venta y distribución De lubricantes, químicos Y accesorios para tu carro guagua Autoaccesorios Lleva una Vas ganando Vas ganando Tienes una ¡Vamos! ¡Va! La voy a hacer tumbar dos veces ¡Ahí está! Paró el tiempo Paró el tiempo Gracias por participar Vas ganando Tumbaste una Pasa por aquí, mi amor ¿Tu nombre otra vez? Rosa Rosa Ok, ya viste la dinámica Cae la pata limpia Full Sin miedo y sin pena Tienes que tumbar dos o más ¿Ok? Uno o más para empatar Uno para empatar Dos para ir ganando ¿Ok? Vamos allá En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡15 segundos! Más duro Más duro Por unas gafas de realidad virtual Gracias Ale, Rosa Autoaccesorios Sin miedo, Rosa ¡Vamos! ¡Vamos! Rosa, you can do it Por lo menos una Para que empate 2, 1 Está empate Tiempo Paramos ahí Ok Está empate Ahora sí Si quieres ganar Dos o más Ok, o dos Simplemente tumba dos Para mantenerte en el juego Uno Pero trata de tumbarlos Para que lo dejemos aquí ¿Ok? Así que arrancamos 3, 2, 1 ¡Zúmbale! Por la gafas de realidad virtual Gracias Autoaccesorios ¡Uno! Otro más Vamos, uno más ¡Uno más! Por la gafas ¡Cuidado! De realidad virtual Gracias Autoaccesorios ¡Vamos! ¡Míralo ahí! No lograste Ganaste Te lo ganaste Te lo ganaste Se llevó la capa de realidad virtual Gracias Autoaccesorios Bueno, vamos a hacer algo Vamos a una pausa Y cuando regresemos Apunta bien Para que la eches Con el tiro ganador Por un Smartwatch Smoke Tech O una motora Cero milla ¿Ok? Ya volvemos Esto es Gana con ganas Gana con ganas En vivo Puerto Rico Mano arriba Mano arriba Toda la piera